Música Amigos de Recetas Legendarias, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Irma y hoy vamos a preparar un platillo muy especial del estado de Guerrero. El chingó lo hacían con los animalitos que ellos tenían, el pato, la gallina, el guajolote o pócono, el borrego, el chivo, la vaca y el cerdo. Tenía también el maguey como uno de los elementos importantes para festejar y para hacer esos platillos y bebidas. Vamos a ocupar chiles, chiles secos. Yo estoy utilizando el chile guajillo. Como yo no tengo el horno tradicional, que es como un agujero, donde se cubre con el maguey, pues vamos a utilizar la olla de barro, que es lo más caliente. Y también lo cubriremos con papel animal. Pues empezamos, lo vamos a preparar entonces con chamorro. Bueno, una de las cosas que vamos a hacer es quitar todas las espinas del maguey que están alrededor, para que en el momento en que acomodemos, todo no nos lastima. Igual, vamos a cortar la punta. Y calculando mi carne, pues yo voy a a partirla. El chamorro ya está muy limpio y fresco. Así lo vamos a dejar igual, vamos a lavar muy bien el cuero, el cuero de la piel del cerdo, que es con lo que vamos a cubrir el chamorro. Los vamos a lavar muy bien y los vamos a dorar, así sin aceite ni nada. Igual los vamos a cubrir con agua caliente, para que así solo los dejemos remojar. No hay necesidad de hervirlo, simplemente los dejamos remojando con agua caliente. Bien, pues ya teniendo nuestros chiles remojados, bien remojaditos y suaves, les vamos a agregar el ajo. Como son pequeñas los clavitos de olor, nos vamos a agregar 5, 5 mil caliente y 3 pimientas gordas, para esta cantidad de chamorro que vamos a hacer. Agregamos, de la cuchara medidora, esa es la más pequeña, vamos a agregar cucharada y media de sal. Y lo molemos. Bueno, muy sabroso, muy fresco. Y lo vamos a bañar con la salsa. Así, para que se impreñe. Pecado al agua. Les vamos a hacer unos cortes en cruz, sin partirlos. Y ocuparemos, únicamente, como si los fuéramos a asar. Y ocuparemos de 2 a 4 nopales. Muy bien, pues se pide puesto 4 partes de papel aluminio, para poderlo envolver muy bien. Y vamos a poner las pencas del maguey, para colocar, entonces, también vamos a poner una de nopal abajo. Y aquí colocamos el chamorro. Ponemos aquí también unas 2 de nopales. Aquí cabe otra pinquita de este lado. Entonces, vamos a envolver con el cuero de, del puerco. Toda esta parte de, del chamorro. Giramos. Y envolvemos. Entonces, ya, teniéndolo bien, bien tapado, vamos a preparar la olla. En una olla, de preferencia, de barro, vamos a colocar esta base, para colocar el agua. Vamos a poner entre medio litro a un litro, dependiendo su olla. Y aquí vamos a poner a coser el shimbó, a foguito muy lento. Y lo vamos a tapar muy bien también. Bueno amigos, pues después de 2 horas, de coser a foguito lento, muy bajito, el shimbó. Vamos a probarlo, vamos a ver cómo quedó. Subando esto. El, 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 el gordito, de, de, de puerco. Aquí vemos el nopal. Y vamos a probar la carne, claro que sí. ¿Qué les parece si hacemos un taco de nopal? ¿Qué les parece si hacemos un taco de nopal? ¿Qué les parece si hacemos un taco de nopal? ¿Qué les parece si hacemos un taco de nopal? Sí. Mmm. Será. Mmm. Muy sabroso. Una receta legendaria. Pruebenlo, compártanlo y denle like si les gusta. Nos vemos la próxima semana. Chao. ¡Aaah! Chao. ¡Aaah!